Hay muchos muchachos que no han podido entrar a las clases, especialmente en las escuelas públicas, también en colegios privados, por falta de recursos. Y un caso que hoy llama muchísimo la atención es como los hijos del artista urbano Buloa Family, al igual que otros representantes de su género, gozan de un papá que gusta de presumir en las redes sociales, dame por favor el texto, de presumir en las redes sociales de las joyas, los vehículos que adquiere y las inversiones de capital que ha logrado hacer en instituciones financieras, pero ese comportamiento dista mucho de lo que es su vida personal. CDN obtuvo la información que los dos niños del artista, niños de 19 años, hijos de la joven Geisha Hill, no han podido iniciar el año escolar porque el artista no ha pagado 10 mil pesos que debe del periodo anterior. Buloa ha informado en su cuenta de Instagram que adquirió un Rolex personalizado con diamantes, que ahora tiene un vehículo Mercedes y que luego adquirirá un Ferrari Rolex, modelo nuevo, diamante B o VVS, Rolex personalizado. En su cuenta Chimbala Oficial dice, te estaba esperando que compres todo tu prenda, calala, cuando yo digo que guamanga algo duro es algo duro, si no, Mercedes, Rolex, después el Ferrari, cuando yo digo voy para allá hasta el mar se abre, rata, un slash, 40, en la muñeca, el tulpén y hablamos. Bueno, yo he tenido que hacer una transcripción de lo que pone en su cuenta y la verdad que es difícil hasta leer el lenguaje. La fuente dijo a CDN que los niños de Buloa Family acuden a un modesto colegio privado ubicado en el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional con una mensualidad de 1.200 pesos y aunque en el día de hoy él ha querido aclarar de que todo esto es mentira y que tiene el Colegio de los Niños al día, hemos tenido información de fuente segura de que no es cierto.